Es una versión muy mejorada de mí, eso que hay en el... No le tratan de lo entonces que lo vi, digo... Este tío más guapo. Fue un lindo regalo climático el de hoy, porque fue lo de ayer. Sí, 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 o sea, queríamos que ya llegase hoy para poder estar aquí. ¿Qué decir de Berta Bá? Una compañera maravillosa, es una dulzura de persona, está siempre con una sonrisa en la cara, es muy animada y la verdad que es un placer compartir con ella y hablar de la actriz que es, digamos... Somos súper diferentes los cuatro, de carácter y todo, pero nos hemos conectado muy bien, nos caemos genial y nos divertimos mucho bien. No, no puedo cantar, mira. Sí, pues... Tú cantas muy bien, Berta. Quiero decir ahora, publicarlo, porque lo está escondiendo. Es una frasita que tiene escondida. Te digo la verdad, nunca fui muy festivalero. Solía rehuir un poco porque... No sé por qué, porque seré medio fóbico o no sé qué me pasa. Pero lo estoy empezando a disfrutar cada vez más y tener la oportunidad de venir a festivales lindos como es el de Málaga. O sea, se disfruta más todo. Fortunadamente, tenemos un día soleado. Una vez. Y tomamos la muy buena decisión de ir caminando al hotel, cosa que hasta ahora no habíamos podido hacer, porque todo queda a una distancia de caminata, pero hay que pegar una vuelta con el coche de 15 minutos, con la subida, era imposible. Y hoy, fue una caminata muy bonita, nos sirvió para tomar el aire, conocer un poquito el centro de Málaga y descubrí maravillosas obras de arte por el camino. Bueno, no sé cómo se pone esa cara. Yo estaba muy inspirado en aquel momento. Yo te juro que no le pagué a nadie para que haga esto. Bueno, puedo estar sacando dinero también, para que os traje cuadro. Sí, sí. Lo ponés de espalda. ¿Qué opinas? ¡Ah! 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 ¡Ah!